Houston, cambio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Houston, tenemos un problema. ¿Qué sucede? No hagan sus galletas en la tienda, no puede ser. No, ya en serio, vamos a comenzar con esta parte. No olviden el dinero, aquí tenemos muchísimo, así que vengan y tómenlo. ¡Hey! Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Ninja Heiden 2. Y sí, nueva parte de Ninja Heiden 2. Entre semanas continuamos con la senda del mentor. Por si se les llegara a olvidar, en el dado caso que tengan memoria de pez, así como la tengo yo, ahí acaban de ver cómo es que seguimos avanzando en este capítulo. No sé si ya se los había contado, creo que no, la primera vez que llegué a este capítulo. Bueno, esta sección no la había encontrado, aquí tenemos un cofre secreto que nos da mucho más dinero para poder asaltar a Muramasa ahorita. Pero la primera vez, yo en este capítulo estaba perdido, totalmente perdido. No sabía ni cómo subir a esta plataforma y ni siquiera se me había ocurrido que el capítulo era por aquí. Así que una vez que yo derroté a ese dragón de agua, me la pasé nadando horas. Inclusive recuerdo que me tardé días en descubrir qué se tenía que hacer. Hasta que me puse a ver arriba y vi que había unas partes por donde podíamos subir. Y bueno, pues ya fue mucho tiempo después que pude descubrir que se subía así de fácil. Muy a la Ninja Heiden Black. Y pues bueno, ya que Ninja Heiden 2 se centra un poco más en la acción. Como que esta parte, la verdad, para los más nuevos en Ninja Heiden 2, pues sí viene así como siendo un poco extraña, ¿no lo creen? Pero bueno, fuera de eso y también de que es una de las partes más desesperantes de todo este juego. Igual es bastante hermosa. La verdad es que este capítulo 5 y 6, les digo, yo los considero como uno mismo. Porque a fin de cuentas es todo lo que abarca la historia del demonio máximo, Vol. Y es que vean nada más el paisaje allí. O sea, tenemos pirañas, acabamos de vencer al gemelo perdido malvado de agua de Smaugan, ¿se acuerdan? ¿Qué onda con esta piraña? ¿Quién sabe? Se quedó ahí comiendo moscas. Aquí estoy yo, pero no me quiere venir a comer. Ah, no, al final sí quería. Bueno, sí, les digo, el paisaje de este capítulo me gusta. Es demasiado genial, la verdad. Está como ciudad bajo el agua. No sé si exista. No soy bueno en la historia. Pero la verdad es que es increíble, no sé. Me encanta mucho. Y si se preguntan por qué es que les digo que puede ser desesperante esta parte, es más que nada por esto. Esta es la sección final, la cual requiere de unos saltos bastante precisos o que tengas buena suerte. Recuerdo que la primera vez que llegué aquí yo tenía el control bastante defectuoso en esos tiempos en los que yo me la pasaba jugando Halo, Halo 3, Halo Reach. Y como la verdad es que yo sí jugaba muy pulpín, no sé si era bastante alocado a la hora de las partidas, le daba unos manotazos a los controles que, bueno, siempre estaban fallando. Y entonces, esta parte con un control defectuoso, amigo, mucha suerte. Créeme que comprendo tu dolor. O sea, no hay riesgo de morir. Claro que no, al menos que no le apretes a las pirañas. Pero caerse y caerse al menos una vez o inclusive dos veces puede llegar a ser la desesperación total. Así que mirad muy bien los saltos. Siempre salten desde el borde de la plataforma en donde estén. No se preocupen, Ryu no se cae por arte de magia. Para caerse es necesario, pues, es necesario presionar a fuerzas el botón de salto. Y puedes hacerlo bastante lejos, así que no se preocupen, ¿vale? Bueno, después de esa parte, sé que van a tener muchas ganas de guardar. Y la verdad, si viendo a estos tritones no se confían de ustedes mismos, yo les recomiendo que sí lo hagan. Pero, si te quieres arriesgar, es más recomendable primero matar a los tritones y después regresar a guardar. Porque ustedes ya lo saben. Sigue un jefe. Un jefe que inclusive en la senda del acuélito, para mí es bastante complicado. Tiene su truquito, claro. Pero todo eso depende de la suerte. Depende de la suerte de que sea lo primero que el enemigo va a hacer una vez que te vea. Entonces, por eso vamos a matar a todos los tritones. Guardamos, recuperamos toda la vida. Y después ya vamos ahora sí con el jefe. Rayos, olvidé mencionárselos, ¿verdad? Bueno, ah... Ah, no, jeje, ya me acordé. Es que ya las tenemos. Por si se les olvidó, o por si todavía no las tienen, vamos a utilizar las espadas dobles, ¿ok? Así que en el Muramasa que acabamos de tener hace unos momentos, es tu última oportunidad para poder equipar a su máximo nivel el colmillo de tigre y la espada del dragón. Ah, bueno, las espadas dobles. Así que regresen, vayan con Muramasa, comprenselas. Disculpen amigos, disculpen. Tuve que hacer una pequeña pausa. Además de que fuimos a guardar, la verdad es que estaba pasando el señor de los tamales. Y ahora sí que no se le podía ir. ¿No les ha pasado que se les antoja un tamal? Y dicen, uy, no voy a comprar un tamalo, hay que ver al señor. Lo voy a perseguir corriendo. Y pues resulta que sí pasa el señor, pero pues estás en plena partida o no sé. Algo por hacer es del destino, no te lo puedes ir y comprar. Y pues ya iba así como una semana y pues la verdad que, ah bueno, algunos de ustedes esperan, entiendan la desesperación de eso y es por eso que, pues ya Marco regresa con todas sus energías después de haberse cenado un señor tamalito. Bueno, era una señora torta de tamal. Así que esperemos, señora torta de tamal, no me falles y por favor dame las fuerzas para derrotar a este jefe que sinceramente sí, ahorita estoy bastante nervioso. Bueno, voy a creer en mi suerte, ¿y esto por qué? Porque este es un jefe bastante salvaje. No quisiera que aquí fuera mi primer muerte, de verdad, no, no me gustaría aquí. Si fuera a morir, me gustaría morir pues con un enemigo digno, ¿no? O sea, este es difícil, sí, pero no sé, contra Máximo Bolt, contra Zeronius. ¿Qué tal contra Genshin? Bueno, no es que me quiera morir, ¿verdad? No. Y voy a hacer el esfuerzo por no hacerlo, pero este enemigo depende mucho de la suerte, así que se los digo de una vez. Hay veces que este enemigo en la senda del mentor comienza y te hace una instant kill, o sea, te mata al instante. ¿Cómo? Pues este enemigo en esta ocasión va a aparecer acompañado de estas calaveras que son bastante molestas. Y debido a que no lo vamos a hacer con el báculo lunar, porque pues la verdad es que es bastante impreciso, si lo haces con el lunar a fueras definitivas te la llevas más rato matando a estas calaveras de hueso que al mismo jefe, y es por eso que vamos a utilizar las cuchillas dobles. Así que esto dependerá de tu suerte, que las calaveras estas como que se atonten, que no te agarren y más que nada que el jefe no comience con su ataque, que es un agarre. ¿Por qué se agarre así como estamos ahorita? Pues sí, nos va a matar 100% seguro. Comenzamos con este difícil combate. Vamos a aplicar la misma técnica que utilizó Batman en la del Caballero de la Noche. Nos quitamos la cuerda para hacer el salto y ascender. Bueno, en resumen, quítense el talismán del renacimiento. Bueno, dicen que cuando estás al borde de la muerte es cuando luchas con todo, ¿no? Así que vamos a ver si esto nos funciona contra este jefe que realmente es muy complicado. La clave para vencerlo va a ser siempre estar en sus pies, ¿vale? No se vayan a alejar por nada de este jefe. Una vez que lo logren sentar a base de puros saltos de Izuna o de la técnica giratoria que ya les enseñé como se hace, solamente giran la palanquita y presionan el Y una vez con las cuchillas dobles. Este es uno de los ataques más dañinos que tiene y con este enemigo que es bastante gigante, pues es demasiado fácil de atinarle. Una vez que esté tirado, te recomiendo repetir la técnica giratoria, eso, o hacerle el salto de Izuna. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Cómo es que estoy vivo? El salto de Izuna, háganselo en el pecho de preferencia, en el pecho, y gaste los ninfos solamente si están al borde de la muerte. ¡Por favor, señor perrito! ¡Por muy poco! Lo bueno que me acabo de comer un bolillo hace rato, bueno, con el tamal supongo que cuenta. Bueno, ahora sí, no puedo decir que no tenga suerte. Bueno, les deseo mucha suerte con ese jefe, yo les recomiendo no curarse nada, así como lo pude hacer yo, que la verdad fue de puro churrísimo, pero pues se pudo. Y estoy seguro que ustedes pueden también. Como sea, les digo que tienen los ninfos, mucho cuidado con las calaveritas, es una batalla de verdad muy complicada. Espero no se vayan a desesperar. Aún así, si llega a pasar, yo sé que ese es uno de los jefes más frustrantes, la verdad. ¡Ah, cuidado, que aquí tenemos más murciélagos de fresa! Es uno de los jefes más frustrantes, de hecho, me da, pues sí, algo de vergüenza decirlo, porque saben que a mí me gustan las cosas difíciles, ¿no? Pero cuando algo es de verdad tan difícil, o sea, yo me acuerdo que cuando lo pasé por primera vez en senda del maestro ninja, a este jefe, que la verdad de mentor a maestro no tiene comparación, pero más o menos te das una idea. Este jefe fue de los poquitos, así que, o sea, te mata tan instantáneamente que no lo puedes creer. Y tiene tantísima vida, que fue de los poquitos con los que sí, en uno de mis rotos así, pues ya de frustración, de bastantes horas de estarlo intentando, sí le di así, pum, sí llegué a azotar el control. O sea, no fue así, pum, que lo destrozara de un golpe, ¿no? Pero, pues es muy raro que llegue a pasar eso en mí, ¿no? Que me llegue a convertir en el hombre verde y le empiece a gritar Hulk aplasta, ¿no? Pues nada de eso. Así que, si se llegan a frustrar con este jefe, les recomiendo que sí dejen la partida un rato y regresen después. Después ya con la mente un poco más despejada, ¿no? ¿Quién sabe? Después de ver un buen anime. ¡Ah, qué tragedia, eh! ¿Quiénes vieron este fin de semana? El famosísimo anime de Masta Nochef. ¿Cómo es que se nos fue ahí la waifu a Meli? No lo puedo creer, ¿saben? Yo estaba viendo el programa tan normal. Estaba ahí feliz, apoyando a la waifu en el Twitter. Bueno, los que me siguen en el Twitter saben que ya estábamos apoyando a la waifu. Y bueno, qué capítulo más triste, una de las muertes del anime que más recordaremos de esta temporada. Adiós, Meli. Gracias por todo. No, por Dios, Marco. Estás demente. Ya, ahora sí, serios. Porque vamos con la subida. Esta parte es complicada. Miren, aquí vamos a hacer un vuelo de golondrina. Derecho, eh. Apuntan y saltan con el jefe. Así de fácil llegamos. Se puede con un salto normal. Pero hay un 99.9 de probabilidad de que se caigan. Así que mejor háganlo con el vuelo de golondrina. Y en esta parte vamos a hacerla lentito con el lunar. Avanzamos poco a poco. Si hay calaveras, las matamos desde lejos. Vean, así como lo vamos a hacer con el arco. ¿Vale? Esto para que nos dejen caer a gusto. Pero ahora sí. Lo que estoy seguro que me van a querer preguntar. ¿Qué está pasando, Marco? ¿Por qué hay un video de Ninja Gaiden 2 tan pronto? Pues bueno. Este capítulo, la verdad que en las tantas veces que lo practiqué. Es sin duda. Sí, de hecho, puedo decirlo así. Muy bien. Este es el capítulo más largo de todo Ninja Gaiden 2. Al menos no sé por qué yo me tardo tanto. No sé si sea normal. No, es que de verdad es que es larguísimo. Entonces, pues ya que es mi favorito. Y ya que estoy seguro que no se van a quejar. Pues, ¿qué tal una parte más de Ninja Gaiden 2? ¿No les gustaría para poder ver de corrido este capítulo? Bueno, ya terminamos aquí con casi todas las calaveritas. Y pues ya nos vamos para afuera. En esta parte de afuera donde... ¿Se acuerdan que en la guía del guerrero encontramos una calavera de cristal? En guía del mentor. O a partir de que consigas la calavera. Miren, ahora vamos a tener aquí una colación pequeña. Esto va bastante bien, la verdad. Porque pues bueno, por ejemplo. Pues estamos heridos y pues podemos recuperarla aquí. Si no la quieres gastar aquí. Entonces guárdatela y vas a poder regresar por ella. Inclusive después de la prueba del valor. Bueno, en lo que continuamos avanzando. Llegamos con los lobitos. Quiero pedirles una disculpa amigos. Yo sé que les fallé. Bueno, muchos se dieron cuenta en la parte pasada. Y pues la verdad que pues... Ahora sí que con todo el dolor de mi Hokoro. Tuvo que ser así. En la parte anterior. Tuve que subirla en una resolución bastante baja. O sea, pues... Yo sé que los videos no se hacen más buenos o no. Si es que están en una calidad pues así tremendísima. 4K, ¿verdad? Pero pues a mí me gusta subirles Ninja Gaiden 2. En la mejor calidad que me es posible compartirla con ustedes. Y pues en la parte anterior. De verdad que se vio un poquito mal. Estaba pues... Ahora sí que en lo mínimo mínimo que se podía subir. Pero es que... Tuve la semana pasada bastantes problemas con el internet. Y pues la subida me dio muchos problemas. Y pues para evitarme el hecho y la pena de quedarles mal el fin de semana sin Ninja Gaiden 2. Pues me vi ahora sí que obligado en la necesidad de bajarle la calidad. Bueno, así que si llega a ocurrir otra vez. De verdad. Pues espero sepan entenderlo. Pues me disculpen. Pero aún así es visible el video. ¿No lo creen? Bueno, pues gracias a los que me comentaron que no importaba. O que estaba muy bien así. Pues va. Aunque ustedes me lo permitan en esa calidad. Yo siempre trataré de traérselos en la más alta que pueda. Y es que yo sé que a veces parecerá increíble cuando yo les digo que... Que me demora toda la noche en subir un video. Pero es que es real. O sea, yo me voy a dormir. Lo dejo subiendo. Y despierto y todavía se sigue subiendo. Así que pues es por eso. Miren, matamos a todos estos lobos. Abrimos la puerta y ahora sí regresamos a guardar. Por ahora vamos a dejar esta parte hasta aquí. Pero no se preocupen que nos veremos muy, muy pronto. Este es uno de los mejores capítulos. Así que ya sabes, suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Yabusa y nos vemos.